Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El mexicano Sergio Pérez tuvo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Japón. Checo pecó de desesperación esta noche y pagó con un abandono tras tener diversos contactos en tan solo 16 vueltas de carrera. La carrera sería ganada por Max Verstappen, segundo Lando Norris y tercero Piastri. Pérez en la largada perdió un par de posiciones luego de que Sainz y Hamilton le aplicaran un sándwich, donde incluso el mexicano se tocó con Lewis Hamilton dañando su alerón delantero. Pérez entró a Pitts para cambiar su ala delantera y de paso cambiar a compuesto medio por duro. Ya con un panorama complicado, Checo buscaría la remontada desde el fondo de la parrilla. Primero superó a Sou por el décimo sexto lugar, pero al mismo tiempo recibía una sanción de 5 segundos por ganar posiciones bajo el auto de seguridad. Con una penalización de 5 segundos, Checo se desesperó y teniendo muy poco espacio, intentó rebasar a Kevin Magnussen por dentro de la curva, situación que le provocó otro toque. En esta ocasión el mexicano lo pagaría caro, pues nuevamente dañó su alerón delantero, dejando grandes daños en su RB19. Checo entró a Pitts para cambiar el ala, pero su futuro ya estaba decantado. Pues unas vueltas después de salir de los Pitts, el mexicano dijo por radio que no se sentía bien y así no tuvo otra más que abandonar la carrera. Vueltas después, las cámaras se fueron con Checo, quien se subió nuevamente al auto. Minutos más tarde se cumplió lo dicho, pues Pérez volvió a la competencia para cumplir su sanción de 5 segundos que le impusieron por su accidente con Magnussen y que así no se trasladara a la próxima carrera. El Mundial de Pilotos está primero Max con 400 puntos, segundo Checo con 223 y tercero Hamilton con 190. El Mundial de Constructores Red Bull se consagra anticipadamente campeón mundial. Así reacciona la prensa europea a incidentes de carrera de Checo Pérez. El diario Marca de España escribió, Checo Pérez abandona el Gran Premio de Japón tras una fatídica carrera. El piloto mexicano tuvo un inicio de carrera en Japón para el olvido. No tenía sentido seguir con el coche en esas condiciones porque estaba peleando por la penúltima plaza. Otra mala carrera del mexicano y Verstappen que continúa liderando el campeonato de pilotos. El diario L'Equipe de Francia escribió, Verstappen solo en el mundo. Se acabó para Pérez. La dirección de carrera investigará el incidente de Pérez Magnussen, pero el piloto de Red Bull regresó a boxes al final de su vuelta 14 para retirarse. Sergio Pérez vuelve a subirse a su coche y debería partir para la segunda mitad de la carrera. La selección austriaca aprovecha para probar cosas. Se informa desde boxes que es solo para cumplir la penalización de 5 segundos. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió, Pérez se retira de la carrera. Pérez en Suzuka por segunda vez en su carrera cuando su Gran Premio de Japón de pesadilla llega a su fin y no puede continuar después de sufrir daños en el coche durante su última colisión. Pérez está en la pista después de estar sentado en su auto por lo que parece una eternidad. Cumplirá penalización de 5 segundos, pero no participará en muchas cosas más. El diario Daily Alemán escribió, Primer título para Red Bull, Max Verstappen ganó con contundencia el Gran Premio de Japón y Red Bull se consagró campeón mundial de constructores. Norris y Piastri completaron el podio. Leclerc, Hamilton y Sainz luego. Mal día para Checo Pérez que abandonó. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Gracias por ver el video.